Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hoy vamos a estar revisando en detalle estos dos muñecos que son la primera edición que Mattel sacó de Flynn Rider y de Rapunzel en el año 2010. Y bueno, realmente han pasado 12 años y creo que estos muñecos... Bueno, realmente quería hacer esta review porque estoy muy contento que Mattel tenga otra vez la licencia para seguir produciendo muñecos de Disney para el año 2023 y espero que vuelva desde luego a la calidad que tenían los muñecos de los años 90. Estaré mostrando todos los que tengo y creo que tengo casi todos los lanzamientos que se hicieron de Disney desde el principio de los 90 hasta los 2000. Después tengo estos dos muñecos, este ya está fuera de la caja y tengo a Rapunzel nueva en la caja. La verdad es que está muy bien conservada, de nuevo se lanzó en el año 2010. Y creo que tiene pequeños detalles que están increíbles, incluso aunque en el 2010 ya Mattel estaba flaqueando un poco y la calidad no era tan buena. De nuevo, ambos muñecos creo que van a tener elementos que ni siquiera encontramos hoy en día en los muñecos clásicos, tanto de chicos como de chicas. Es decir, tanto muñecos como muñecas en la Disney Store y creo que eso es muy interesante. Esta Rapunzel creo que es la que también tiene el cabello más largo de Mattel, puesto que su cabello va hasta el suelo, hasta el piso. Y después tiene una extensión de cabello que también se aplica con ese clip, entonces se hace bastante más largo. Aquí podemos observar la caja. Creo que además en esta época en la Disney Store, bueno lo que ahora viene siendo Shop Disney, que ya no existe en las Disney Store como tal. Y creo que solamente en algunos países como en la Quinta Avenida en New York, esa Disney Store está abierta de forma física. En Oxford Street, en Londres también, esa única tienda es la única que hay en todo el Reino Unido. Pero en otros países ha desaparecido y ahora mismo solamente es la página web. Y creo que realmente me puse muy triste cuando esto pasó porque no hay nada como ir a la tienda física y disfrutar la experiencia. Creo que ahora mismo todo está cambiando a ser online y creo que se está perdiendo mucho en temas de relación física con la gente. Y como, en fin, es una locura. Pero bueno, en este momento creo que se vendían tanto las muñecas de Mattel como las de Disney Store, producidas de Disney Store a la vez en algunas de las tiendas de Disney Store. Lo cual era bastante interesante. La caja es súper bonita, tiene el logo de Disney por ahí, tiene un cutout de ella llevando como la extensión de cabello ahí. En el background podemos observar la torre, aquí tenemos una imagen súper bonita de ella colgándose su propio cabello. La rosa, la flor encantada de la película. Y después en la parte de atrás vemos las dos muñecas que en este momento lanzó Mattel. Esta es la que nosotros tenemos que va a venir con su tiara, con su vestido que creo que es bastante detallado. Después tiene como estas bailarinas como zapatos. Y aquí vemos el clip que hace que el cabello sea todavía más largo. Y después hubo este otro lanzamiento, realmente me gusta más este que este porque aquí como que cambiaron las telas a ser opuestas en el vestido, si lo pueden ver. Y después tenía como esta base para el típico mecanismo como para hacer trenzas, que en este caso utilizaban como unos pequeños animalitos y dándole la manivela hacías trenzas. Y aquí tenemos otra ilustración de Rapunzel que se ve súper bonita con Pascal. Aquí podemos ver que es una edición de Mattel, a ver si enfoca, el código de barras y el año de producción 2010. Y bueno, lo que voy a hacer es sacarla de la caja cuidadosamente y después le voy a dar los detalles de ambos muñecos juntos. Bueno, y aquí les tenemos a los dos y la verdad es que lucen súper bonitos, lucen preciosos. Hay algunas cosas que me han sorprendido positivamente cuando se estaba desembalando a Rapunzel de la caja. Y otras cosas que me han dejado un poco así como medio regular porque creo que podían haber estado mejoradas. Pero en realidad así juntos son creo que una pareja excelente. Y siendo la primera edición que fue lanzada por Mattel en el año 2010, creo que tiene unos detalles y muchos elementos que son de valorar realmente. Vamos a empezar viendo los detalles de Flynn Rider. Y algo que me gusta mucho es que hoy en día para los muñecos que son como los príncipes o los chicos de Disney, normalmente no los encontramos siempre disponibles en Shop Disney. Es como esporádico cuando los suelen sacar o los sacan como parte de un set o así. Y cuando los sacan normalmente todavía, en el año 2022, no les han dado una articulación más extensa. Al igual que a las príncipes así que se lo han dado, le han dado más articulación en las muñecas, en los codos, en los hombros, en las rodillas al menos. También a veces incluso los tobillos. Y también han explorado en algunas muñecas como Raya o la versión de Rapunzel de la serie, la doble articulación en las rodillas y así. Pero para los chicos no mucho. En algunos sí que se lo han dado como a un Flynn Rider que creo que era de la colección Designer Folktale. Que venía, obviamente estaba sentado en la silla y tenía mucha articulación por ese motivo. Y también el Eric que forma parte del playset, que es tan como en el barco de la escena Kiss the Girl. Obviamente también como tenía que estar sentado en el barco, pues le han dado esa articulación. Pero para otros muñecos simplemente tienen el Bend and Snap en las rodillas, que es muy muy limitado, y en el codo un poco. Y este muñeco, que es del 2010, tiene articulación muy buena. Porque a veces también las articulaciones de los hombros son un poco limitadas en los de Disney Store. Y este tiene como la articulación del hombro y después una rotación muy buena en la parte del... La articulación del codo y la del hombro. Y después aparte también tiene articulación no de Bend and Snap o Clicky. Sino que tiene una articulación completa en la rodilla. Que realmente puede doblarla bastante. Y entonces creo que para ser del 2010 y así, simplemente siendo un chico y que tenga este tipo de articulación está bastante bien. Y aparte, la escultura creo que está muy bien detallada. Él tiene el cabello esculpido y han utilizado dos tipos de... dos tonos de color. Que de nuevo, solamente solemos encontrar ese tipo de detalles en los que son limitados. Y los precios son mucho más elevados en la Disney Store. Y después el outfit está muy detallado también y se siente de bastante calidad. De nuevo, para ser del 2010 y así. Por ejemplo, este chaleco que tiene... Bueno, todo es una pieza realmente que tiene velcro en la parte de atrás. Tiene como este material así como suavito. Y en la parte de delante es como de polipiel. Y... pero... pero está muy bien ejecutado. Tiene como las mangas, están... son una pieza adherida. Y la parte del cuello también. Y aunque sea de una sola pieza, realmente da la sensación de tener dos piezas. Incluso tiene los botones adheridos que normalmente para los chicos, de verdad, les dan como un... un outfit de poliéster con todo impreso. Y... y... de nuevo, han subido también los precios de las clásicas o los clásicos. Como a 18 euros, creo que también 18 dólares o así. Prácticamente. Y para... y creo que estando en el 2022 ya tendrían que haberles dado un poco más de articulación y un poco más de detalles también. Por ejemplo, el... el cinturón que lleva con la hebilla creo que está bastante bien esculpido. Está pintado. El pantalón tampoco es como un poliéster así como plastificado, sino que se siente como bien de algodón. Bastante bien. Las botas son una escultura muy bonita. Creo que... también está como más detallada incluso la escultura que los que vienen de los muñecos clásicos. Es cierto que no está con... con detalles pintados, pero se ve muy bonita. Y... bueno, pues en general es un muñeco que es... que es bastante bonito. Con una articulación buena. Con... ah... De nuevo, con el outfit que creo que es como elevado. Sin ser como de edición limitada, es... es... es de mejor condición que un muñeco clásico, creo. Pero... eh... y todo está bastante bien, todo alrededor. Y después pasamos a Rapunzel, la muñeca. Y a... ella realmente luce súper bonita. Realmente ya tiene menos articulación. Porque en este momento Mateo no estaba haciendo... A veces sí, para las... a... los special releases de las Holiday, que creo que lanzaron a Finicienta. Y a... 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 a Ariel, que ya tengo y que también hice una review de ella con el vestido verde. Les añadí en una articulación en el codo. Después tienen las Bend and Snap Knees. A... las... las... rodillas. Ah... y bueno, de esta muñeca decirles que lo único que me ha decepcionado un poco más es la extensión de cabello. Que yo pensaba que la extensión podía utilizarse para... pues toda la parte trasera del cabello. Pero realmente es una extensión muy finita con... con muy poco cabello. Realmente es largo y es muy suave. Todo su cabello es muy suave. Creo que es como de Seran. Así que es... es un cabello muy suave. Casi no tiene nada de gel. Simplemente pues le he tenido que... a... que echar un... pasarle los dedos y un poco el peine. Y... y así porque tenía como los elásticos pegados. Eh... y bueno, pues no está mal. Esta... yo de nuevo la... la... la parte de la extensión creo que es como para el mechón que tiene la parte de delante. Porque si no, como que se vería raro. Tiene tanto cabello en la parte de detrás. Es que imaginen tener ese mechoncito nada más en la parte de detrás. Pero pueden crear como la ilusión un poco que yo había creado así. Ah... más o menos. Eh... que bueno, que el... el cabello le rodea. Y creo que está bastante bien pues el elemento. Porque ya de por sí tiene el cabello bastante largo. De hecho llega como hasta abajo. Eh... y es un cabello súper bonito. Que tiene como dos o tres tonalidades de color. Ah... ahora se los voy a mostrar. Eh... aquí tiene como este pedacito. Este mechón que... que bueno, también es bastante gordito. Y es... bueno, pues al que... Con el cual se puede añadir la extensión y hacer como esa ilusión óptica. Pero sí que les voy a mostrar. Eh... se ve súper bonita. Eh... la parte de atrás si ven que tiene mucho cabello. Eh... y después tiene como estas tonalidades más como de... Un cabello dorado. Cabello también como un poco más platino. Y un rubio medio. Es como tres rubios distintos. Y ya de por sí ya de nuevo. Es bastante largo. Es como hasta abajo. Y creo que para... Ah... Las ediciones que se hicieron de la Disney Store. Esas muñecas venían con un cabello muy seco. Que normalmente... Había que hacerles al final como una trenza. De lo mal. Porque es que se... Se enredaba enseguida. Y... Y todo esto. Y creo que para hacer una primera edición del 2010. Es un cabello muy bueno. Es como el... El mejor cabello que ahora mismo incluso podemos encontrar en las Barbies. Así que está muy bien. Es muy suave. Después venía con este peine. Que tiene unos detalles esculpidos súper bonitos. Ah... De... A ver... Sí... De la rosa. O sea, de la rosa. De la flor. Encantada. Está súper bien. La verdad. Me recuerda un poco a los que vienen ahora con las muñecas de los playsets. De la... De Shop Disney. Ah... Y bueno, pues esta es la parte de detrás, ¿no? Que les quería mostrar. Y después... Ah... Tiene como este... Este mechoncito aquí. Y realmente ella se ve súper bonita. Es cierto que igual no se parece tanto a la animación. Porque no se parece tanto. Pero es una escultura bastante bonita. Así como tirando a más realista. Se ve muy bonita el vestido también. Creo que viene como más detallado que las de las muñecas clásicas de hoy en día de Shop Disney. Realmente es como una sola capa de la falda. Pero realmente pues imita o pretende dar la sensación de haber dos, dos estas. Me gusta mucho que solamente haya glitter como en el panel central y el resto de la falda sea así de un satén como muy suavito. Y después en la parte del bodice hay como estos lazos que están cosidos pero también de nuevo no están impresos. Y tienen este pequeño encaje en ambas mangas. Y de verdad se ve súper bonita. También la tiara está pintada con las gemas como en color lavanda. El color de sus ojos verdes. Tiene también como una pequeña sombra de ojos en rosita con un poco de glitter. De nuevo súper bonita. Y también venía con estas bailarinas. Con estos lacitos. Creo que es una muñeca súper bonita y que hacen una pareja muy buena. Lo único es también otra cosa que quería puntualizar. Es que en este momento Mattel hacía las muñecas bastante más bajitas. Creo que los años 90 las hacía de las 11 pulgadas o 11 pulgadas y media normales. Pero en estas con el milenio cambiaron a ser un poco más bajitas. Entonces cuando tú pones al príncipe un poco más así a su lado realmente hay un pedazo bastante grande. Creo que los príncipes obviamente se ven más altos normalmente que las princesas. Pero no sé si tanto. Pero bueno, en general es una pareja muy bonita. Me gusta mucho. Creo que hay bastante calidad. Y bueno, pues esta es la primera edición que sacó Mattel de ambos muñecos para Enredados Rapunzel. Y me ha gustado mucho compartirlo con todos. Espero que les haya servido también de ayuda si están manteniendo un ojo en adquirir estos muñecos para su colección. Yo sinceramente los recomiendo porque creo que tienen bastante calidad y se ven súper bonitos. Y bueno, parece mentira pero ya han pasado 12 años así que bueno, ya casi que son un poco muñecos vintage y de colección a obtenerlos en este momento. Y bueno, si les ha gustado la review no olviden darme un like, suscríbanse al canal. Eso me ayuda mucho y también ayuda al canal porque el tener este tipo de reciprocidad y contacto con todos. Escriban comentarios, estaré súper encantado de volver a todos los comentarios que me lleven y súper feliz. Y bueno, por ahora espero se cuiden y les veo muy pronto por aquí. Chao. Chao. Chao.